¿Qué es el Acuerdo de Unión Civil? ¿Qué es el Acuerdo de Unión Civil? El Acuerdo de Unión Civil es heredero del otro, de la misma forma y con los mismos derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente. En caso de terminar la Unión Civil, existe el derecho de demandar conversión económica si uno de los convivientes no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa mientras duró la convivencia de Estado Civil. Y serán los tribunales de familia los que verán y resolverán las controversias derivadas de la Unión Civil. Quienes quieran celebrar un Acuerdo de Unión Civil tendrán que solicitar hora ante el registro civil, siendo un trámite absolutamente gratuito. Para celebrar este acuerdo se deben cumplir los siguientes requisitos. Ser mayores de 18 años, no estar casados al momento contrario al vínculo o no tener un Acuerdo de Unión Civil actual. No es necesario quitar convivencia previo a la celebración y tampoco se requerirán testigos. Te invitamos a seguir viendo estas cápsulas informativas aquí en tu canal latino.